Bienvenidos al devocional de hoy titulado Nombre de Dios, Arquitecto y Constructor. Mi nombre es Carmen Galvez de la Iglesia Comunión de Gracia Internacional de Tegucigalpa, Honduras. Es sencillamente asombroso ver algunos de los rascacielos y puentes que se han diseñado y construido en los últimos 50 años. Para la construcción de estas obras influye mucho el diseño. Los ingenieros tienen que considerar la fuerza del viento, las condiciones del terreno, la integridad estructural, el peso de los materiales y mil factores más para hacer realidad el concepto. La electricidad, la fontanería, los accesos, la ocupación, los ascensores, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado son algunas de las cosas que se incluyen en los planos finales antes de que los vea el constructor. Pueden hermanos y hermanas creer que estas obras que construimos, por asombrosas que parezcan, ni siquiera puede compararse con la ciudad celestial que se está construyendo ahora mismo. Nuestras ciudades terrenales ahora se extienden alrededor de 50 a 70 kilómetros a los sumos, mientras que esta ciudad celestial, dice Apocalipse 2116, que va a ser cerca de 2160 kilómetros por lado. Mientras que nuestras torres son altas para nosotros, esta ciudad también será de 2160 kilómetros de alto. Esta magnitud significa que Dios también estará haciendo algo nuevo con la atmósfera en la nueva tierra. El oxígeno actualmente se agota a unos 15 kilómetros de altura. ¿Se imagina el cambio en la atmósfera, en el viento, en el oxígeno que estará haciendo nuestro Señor? ¿Quién sabe? Pero realmente será algo asombroso. En Hebreos 1110 dice, porque esperaba la ciudad con cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el magnífico arquitecto y constructor. Por eso, hermanos y hermanas, en este día les animamos a que se aferren a este mundo celestial como lo hizo Abraham. Somos forasteros en esta tierra. Nuestro reino, nuestra ciudad no está aquí. Esperemos con interés lo que el arquitecto y constructor está haciendo allá arriba. Oremos, Señor arquitecto y constructor, espero el día en que nos muestres la ciudad que has construido y podamos habitarla contigo. Ayúdanos hoy a tener una perspectiva eterna, a buscar oportunidades para compartir la eternidad con los demás y a no amalgastar nuestros días ni a gastar nuestras fuerzas, suspirando por las cosas de aquí, que son pasajeras. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste, quisiste morir por mí y en la cruz pagaste mis deudas y me salvaste, oh Jesús. Mi alma te anhela, mis ojos te quieren ver, yo quiero seguirte, único Dios con poder. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te alabo, mi Dios. Por tu gracia soy salvo en tu poder. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te alabo, mi Dios. Por tu gracia soy salvo en tu poder. Amaste, quisiste morir por mí y en la cruz pagaste mis deudas y me salvaste, oh Jesús. Mi alma te anhela, mis ojos te quieren ver, yo quiero seguirte, único Dios con poder. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te alabo, mi Dios. Por tu gracia soy salvo en tu poder. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te alabo, mi Dios. Por tu gracia soy salvo en tu poder. Yo quiero estar cerca de ti, Jesús. Y conocer de tu amor. Te adoro, mi Rey. 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 Por tu gracia soy salvo en tu poder. Por tu gracia soy salvo en tu poder Por tu gracia soy salvo en tu poder ¡Dios! Padre Santo y Padre Bueno Gracias por tu bondad para con todos nosotros Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido A lo largo de nuestra vida Me acerco a ti Señor para pedir Que les conceda salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento Señor te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos Concediéndoles el alivio para sus dolores Y ánimo para el espíritu Hay niños, jóvenes y adultos Sufriendo ahora por causa de la enfermedad Dolencias fuertes Muéstrales tu misericordia Señor alivia el pesar y el dolor que sienten Gracias Señor porque tú nos escuchas Cuando clamamos a ti Por favor atiende el clamor interno de los que se sienten demasiado débiles Por causa de la enfermedad Dales una nueva fuerza Que ellos puedan sentir tu presencia Y la paz incomparable que viene de ti Sobre todo te pido Padre que los enfermos puedan tener Un encuentro contigo Y ayúdales a sentir tu presencia Y tu mano sobre ellos Que cada uno de ellos pueda tener contacto con personas que te aman Y puedan escuchar el mensaje de salvación Revela tu amor y tu cuidado a través de tus hijos Que cada enfermo pueda escuchar sobre Jesús Y su sacrificio de amor de la cruz Que abran sus corazones ante ti Mi Dios para que reciban la sanidad del alma Muestra tu poder en medio de las enfermedades Padre amado Sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad Y en ti está puesta nuestra confianza Amén Amén Amén